Me tomé siete pastillas pa' ir a dormir Todo el mundo dicen a ti, ¿qué te pasa? Caras de resaca y tengo que salir Con los paparazzi en la puerta de mi casa Déjate de maquinar No debe de ser tan grave Me tengo que acostumbrar Porque cuando lo ves de secada Perdiendo la belleza Me falta una esquina pa' acabar de la cabeza El hombre que me dio mamá lo convirtieron presa No lo hice para venderlo Solo para hacerlo Un legendario Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder Voy a desaparecer Y aunque no quieran verlo Me van a ver hacerlo Un legendario Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder Voy a desaparecer Legendario Una cara universal Me escucharon cuando no tenía maquillaje Cobertura nacional Con toda esa mentira Me voy a hacer un traje Me apostaba en mi clase Me giraba cuando te llamaba y ahora qué Me dieron la nave y la derrapé Me gané un Grammy con el RP Me pasaba factura Desde aquí se ve mucha altura No me queda casi nada que perder Y si lo pierdo será haciéndolo Un legendario Un legendario Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder Voy a desaparecer Y aunque no quieran verlo Me van a ver hacerlo Un legendario Me doy un shot y le doy un beso a mi rosario Cuando llegue a lo que todos suelen llamar poder Voy a desaparecer Un legendario Oh, oh There is no time for love There is no time for love There is no time for love There is no time for love